¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo vas, Rita? Bueno, chicos, toda esta información que no es fácil tampoco de digerir, de comentar, de analizar. Lamentablemente no pude tener acceso con mi colega ya en el agua, pero bueno, en el transcurso del día seguramente tenemos más información. Rita, ¿cómo vas? Vamos a cambiar el tema, vamos a ver si le damos ánimo un poco a la gente. Sí. Bueno, aunque el tema que hoy quieres tocar es justamente acerca de otro tipo de dolor, que es el dolor del crecimiento, un poco orientado a nuestros amigos emprendedores, empresarios. Adelante, Rita. Sí. Bueno, buenos días, Sergio. De verdad que me uno al dolor de nuestros compatriotas en tejerías. Estas son, es como te digo, de semana a semana, nos impresiona una cosa tras otra. Y de verdad que ya yo vi que fundaciones aquí en Estados Unidos venezolanas están recogiendo cosas. Y de verdad que nosotros somos un pueblo bien solidario y estoy seguro que saldremos de eso. Y lamentablemente los que hayan perdido sus seres queridos, bueno, necesitarán, además de la ayuda económica y todo lo demás, a su ayuda emocional y espiritual. Es así. Todos los días la vida nos dice, mira, la cosa puede cambiar. Sí. Nos golpea, ¿no? Sí, nos golpea. A veces, guau, uno dice, pero cuando hay mucho golpe, uno se siente tan debilitado, Rita. ¿Cómo haces para levantarte? Bueno, mira, cuando hay incertidumbre, tú sabes que nuestra corteza cerebral frontal es la encargada de darnos esa capacidad de analizar, de toma de decisiones, de creatividad, de innovación. Y cuando ella se ve amenazada, que es donde sale la protagonista de todo lo que se llama la amígdala, la amígdala dicen los neurocientíficos que lo que hace es que te roba la sangre del cerebro y lo manda para los músculos porque tú te tienes que poner en una posición de alerta, de lucha, de correr, toda esa sensación que uno tiene con el miedo. Y evidentemente situaciones como estas te paralizan, ¿verdad? Hay demasiada como mezcla, la combustión emocional en lo que estás viviendo y eso no te permite cuando la amígdala es la protagonista de tu vida y por eso es que la amígdala cuando está alborotadísima, que tiende a generar depresión y ansiedad, los médicos cómo la tratan, con antidepresivos y ansiolíticos, ¿verdad? Hay algunos casos, como dicen los especialistas, que es necesario. Pero en esos momentos tenemos que tratar más que nunca de poner nuestra mente lo más tranquila posible dentro de las posibilidades porque evidentemente esos traumas tienen su proceso de duelo y la gente en la medida que logra como entender el qué y el para qué va a conseguir el cómo y el cuándo, ¿ok? No es fácil en una situación como esta. Ahora, si nos trasladamos a hablar de lo que es el dolor del crecimiento para todas las cosas porque inclusive no solo desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista personal y profesional a veces debemos sentir el dolor para movernos, crecer y avanzar en otras circunstancias. Fíjate que esto no es solo para los negocios. Desde que uno está chiquito, a uno le dicen, cuando uno está creciendo, le dicen, guau, me duelen las rodillas. Y las abuelas le decían a uno, eso es el dolor del crecimiento. Eso es que estás creciendo. Y generalmente cuando nosotros iniciamos cualquier proyecto, Sergio, no todo va a ir, tú sabes, lineal. Viento en popa. Exactamente. Nos vamos a tropezar con obstáculos, con circunstancias que tenemos que vivir y aceptar, pero que no son buenas, definitivamente. Pero yo siempre digo, y eso me ayuda a mí muchísimo, mi situación de hoy no necesariamente es la de mañana. ¿Y qué tengo yo que hacer para identificar que esto que estoy viviendo tiene un propósito, definitivamente? Y yo tengo que tener un proceso de aprendizaje. Porque a todo lo que hacemos en la vida le invertimos tiempo, dinero, alegría, tristeza, amor, pasión. Y esa inversión que hacemos, cuando no va como nosotros queremos, nosotros definitivamente nos paralizamos. Decimos, guau, fíjate, me volvió a pasar. Yo lo había intentado antes, no se me dio. Volví a intentar y no se me dio. Yo creo que ya yo no estoy para esto. Yo creo que no tengo la suficiente destreza ni habilidades para hacer esto. Ahora, imagínate cómo cambias o cómo enfrentas un obstáculo. Si el diálogo interno que tienes es que ya habías pasado por ahí, pero seguiste de necio intentando, pero tú crees que es que te faltan capacidades o te falta dinero o no has encontrado al socio correcto. Todas esas cosas las puedes analizar sin meterte ese disco duro en la cabeza ni repetirte esa información todos los días. Uno puede haberse equivocado en la escogencia de un socio. Lo analizas, tomas acción y te mueves. Es decir, todo lo que vivimos, ese dolor, que además es necesario, porque si no hay dolor no hay aprendizaje. Si no hay una experiencia negativa no hay aprendizaje. Cómo tú no vuelves a equivocarte en algo si no te equivocas primero. Entonces, muchas veces andamos por la vida, ¿verdad? Con eso de que estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer hasta allí, sin la milla extra, sin la capacidad de reinventar y reajustarse a lo que tenemos que hacer para que la cosa mejore. Y yo digo que ese cumplimiento es cumplimiento. O sea, estoy haciendo algo, pero me miento a mí mismo porque yo sé que no estoy haciendo lo suficiente. Y como hemos conversado en programas anteriores, el obstáculo, la dificultad, el dolor ante cualquier situación es necesario para crecer. Es importante. Y como te digo, vamos, si lo hacemos desde la capacidad que tiene el corazón, que es superior al intelecto, evidentemente el intelecto nos ayuda a sumar, restar, analizar, pero el corazón nos ayuda a ponerle el combustible de la pasión a todo lo que hacemos. Y eso te ayuda con la fe y la certeza de que tú vas a salir de esa situación y vas a seguir enfocado a lograr lo que quieres lograr. Lista, por supuesto, esta es la recomendación. Pero muchas veces cuando uno vive momentos duros o momentos difíciles, te quedas como estancado en esa situación y no puedes ver más allá. ¿Me explico? O sea, te quedas como que aquí, 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 y es imposible avanzar. Claro, yo sé que tú lo que estás dando es un poco de ánimo para que la gente pueda avanzar, pero ¿cómo logras derrumbar ese obstáculo? Bueno, lo primero es que, fíjate, hay dos cosas que los seres humanos hacemos de forma como uno es. Siempre nos vamos hacia atrás, hacia el pasado. Fíjate que yo intenté, fíjate que traté hace como seis años de montar un negocio y tampoco me fue bien. Y ahí me quedo en ese pasado que ya yo no controlo, ¿verdad? Y que además genera muchísima depresión. Y nos vamos al futuro, que genera bastante ansiedad y decimos, si de aquí a seis meses esto no da, y ya yo dejé aquí, ya lo que me quedan son seis mil dólares y si ya yo los quemo. Esos dos estados en el que el futuro yo no lo puedo prever. La verdad es que no puedo, trabajo en función de lograr cosas, ¿verdad? Que me den estabilidad. Y lo pasado ya pasó. Ya eso yo no tengo ningún control. Cuando nosotros trabajamos en el aquí y el ahora, en el presente, valoramos lo que tenemos y lo que realmente es seguro, que es esta técnica del Mindfulness que todo el mundo recomienda, que hace que tu cerebro, en vez de estarse desgastando con ansiedades que yo mismo estoy generando, me permite tener la claridad para una toma de decisión más asertiva. Pero cuando yo estoy abrumado por lo que pasó y por lo que creo que va a pasar, y no estoy en el aquí y el ahora, tengo esa mito a la vuelta loca desgastando toda la claridad que yo pueda tener. Mira, el cuerpo es perfecto, Sergio, es perfecto. Nosotros lo vamos complicando con nuestros pensamientos y la verdad es que lo que nosotros podemos controlar es esto que estamos haciendo tú y yo en este preciso momento. Esta conversación, esta información, y cuando yo valoro el aquí y el ahora, y estoy construyendo, escúchenme bien, desde el aquí y el ahora, lo que va a venir. Pero yo tengo la determinación y la certeza de que este momento que yo estoy pasando ahorita, lo voy a superar, lo puedo corregir, y lo tengo, pero ¿cómo lo corrijo? Con una acción asertiva. Y el pensamiento asertivo es cuando tú estás claro y no te estás contaminando con información. Acuérdate que casi el 90% de nuestras preocupaciones no pasan. Pero ¿cómo desgastan? No pasan, pero desgastan. Entonces, por eso les digo, esto que hoy cualquiera de los que está conectado acá esté pasando desde el punto de vista personal, profesional o del negocio, son circunstancias que pesan, pero no determinan lo que va a venir. Y no lo determinan porque tú te vas a hacer cargo de esos cambios, porque tú vas a identificar lo que tienes que deshacer, lo que tienes que incorporar, lo que a lo mejor te has negado a aceptar, que no lo vas a aceptar si yo te lo digo, lo vas a aceptar cuando tú internalices que tienes que hacer un cambio. Entonces, pero si los tomas como una desgracia, ¿me entiendes? Conchale yo que tanta corazón le puse a hacer esto y no se dio, bueno, a lo mejor es que no es eso, es otra cosa mejor. Pero de eso que no se dio hay un aprendizaje que te va a hacer un mejor empresario, un mejor profesional, una mejor persona. Y como te digo, repito, entender el qué y el para qué te va a ayudar a encontrar el cómo y el cuándo, definitivamente. Ahora, lo importante, bueno, digo yo, ¿no? Es que podamos hacer algún tipo de reflexión al respecto, pero yo siempre pienso que cuando la persona está cegada, a veces no le da chance ni de hacer reflexiones, Rita. Y fíjate que muchas veces cuando tú no haces lo que tú dices, yo estoy cegado, yo estoy claro en que no es lo que dice Rita ni lo que dice Sergio. Yo quisiera que Rita estuviera aquí en mi negocio ahorita para que se diera cuenta, ¿verdad? Que esto no es como tan fácil como ella lo dice. Y yo respeto todo eso, porque acuérdate que tenemos que pasar por un problema de aceptación para yo vivir mi dolor, pasar la página y no empezarme a crear fantasías. Porque, mira, la fantasía, cuando yo me monto, esa fantasía es la creación. Perdón, la fantasía evade la realidad. Ok. Y la imaginación crea una realidad que en muchos casos es una realidad bastante cercana a lo que nosotros queremos lograr. Entonces, a veces fantaseamos con cosas que nos van a pasar que no existen, nos desgastamos también en ilusionarnos en cosas que tampoco son posibles de lograr. Y, por supuesto, ese dolor aumenta. Pero yo te digo, el crecimiento es viable para todos los seres humanos, todos los que estamos emprendiendo, todos los profesionales. Tenemos que hacer un trabajo interno. Hoy en día, la inversión más grande, serio, es en nosotros mismos. Porque, como te digo, cada vez que tú consigues a un profesional, a un emprendedor, a un empresario, tú sabes la cantidad de recursos que ellos invierten. Lo que te digo, dinero, tiempo, alegría, pasión, amor por lo que hacen, fe en que eso va a tener un impacto, no solo para ellos, sino para alguien más. Entonces, todos esos recursos alineados y usados de forma clara van a acercarte cada día más a donde quieres estar y lo que te proponga. Pero recuerda, si ese proyecto está contaminado, tú sabes, ¿será que lo logro? ¿Será que estoy a tiempo? ¿Será que estoy muy viejo? Pero eso son miedos, ¿no? Exacto. Eso es correcto. Y el miedo es el enemigo más grande que tiene el ser humano, porque el miedo paraliza, el miedo activa a nuestra querida amiga, la amígdala. La amígdala tiene sus funciones en el organismo, que prácticamente es desviarte y solo ponerte en esa actitud reactiva y defensiva. Cuando tú estás reactivo y defensivo, no estás proactivo ni productivo. No escuchas tampoco. Eso es correcto. No escuchas. O sea, es como que si te diera la sordera del miedo. Sí. No, mira, no importa. Eso es para adelante. Ya yo sé. Yo sé lo que tú me vas a decir. A ti no te ha pasado cuando estás conversando con gente y te dicen. Yo sé. No me hables. No me digas. Exacto. No me hables. Yo sé lo que me vas a decir. Pero tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Y sí, mira, el duelo hay que respetarlo. Ese sufrimiento que tiene la persona que tiene un negocio. Y, por ejemplo, se entera hoy que uno de sus empleados más, de mayor confianza para él, le tomó algo de sus activos. Evidentemente, esa persona está pasando por una decepción, por confrontar una realidad que él nunca se imaginó. Y todo eso es duro. Pero mi recomendación para todos los que se conectan es que no se queden ahí. Porque eso no va a pasar una vez. Va a pasar varias. Claro. Lo que pasa es que a lo que pase la tercera vez ya tienen un traje y una concha que eso les resbala. ¿Tú me entiendes? Claro. Eso ya la gente dice, mira, esto es la tercera vez, bótalo y hazme el favor y le haces una carta. Ya ellos saben lo que tienen que hacer. Lo mismo cuando tuviste un problema con un producto que no te salió bien y lo probaste y parecía que estaba sellado y blindado. Bueno, mira, se tiene que regresar, lo vuelve, ajusta lo que le tienes que ajustar y para adelante. Yo sé, como tú y yo hemos conversado, que la gente que nos está escuchando debe decir, bueno, pero esta señora Rita cree que la cuestión es soplaya, se botella, ¿verdad? Claro que no. No, pero lo que sí estoy convencida es que la inversión más importante que tiene que hacerse todos los que se conectan con nosotros, que tienen que vivir en este mundo buca lleno de retos, ¿verdad? Y que cada día nos sorprende algo. O sea, ya parece que el ser humano no tiene capacidad de asombro. Biológicamente, Sergio, los seres humanos no estamos hechos para el nivel de estrés y estímulos negativos que hoy en día tenemos. Porque al estar mayormente conectados a este aparato donde tú y yo estamos conversando hoy, vemos cosas que antes no veíamos y eso tiene un impacto en la reacción que mi cerebro y mi cuerpo tienen ante esos estímulos. Eso no existía antes con esta facilidad. Entonces, si sabemos que el ser humano no está hecho para eso, ¿qué debemos hacer? Tenemos que nutrirnos así como comemos. ¿Por qué comemos? Nos alimentamos porque si no, no podemos pararnos, ¿verdad? Tú pasas varios días sin comer y el organismo empieza a hacer algo extraño. Bueno, el cuerpo y la mente hay que nutrirlo desde el punto de vista emocional y con herramientas que nos ayuden a que todos estos dolores que vienen porque vienen con el crecimiento. Yo no conozco, no sé si alguien que esté conectado lo conozca, un negocio, un proyecto que no tenga dolores, obstáculos en su proceso de crecimiento. Eso no existe. No existe. Y a veces tú dices, bueno, pero yo tengo la sensación que voy cinco pasitos adelante y tres hacia atrás. Y es así, es así, pero recuerda que avanzaste dos. Guau. Bueno, Rita, nada, yo creo que lo importante es que podamos ver esto para eso, para impulsarnos. Y fíjate que aquí estoy viendo leer libros de autoestima, sí, los podcasts son buenísimos y tú te vas a medida que te nutres y aprendes, te das cuenta que sí hay herramientas y mecanismos que te van a ayudar a sobrellevar estas cosas. Porque no es que no van a existir, no es que no te van a impactar. Imagínate tú que tú tengas una persona de tu confianza a la que quieres, aprecias y respetas y te des cuenta que esa persona fue desleal contigo. Guau. Eso es un proceso que te va a impactar. Así es. Pero si tú sabes usar tus herramientas y dices, mira, tengo 36 horas de duelo, así lo voy a decretar. Voy a, se me van a salir las lágrimas, me va a dar mucha rabia, me da, tú sabes, estoy inconforme. Esto dura hasta el martes. Ya. El martes tengo que arrancar. Tengo que entender por qué me pasó esto y qué debo cambiar. Muchas veces tú tienes que blindar alguno de tus procesos en tu negocio o en tu vida o en tu ejercicio profesional. Este, y dices, mira, yo tengo que blindar este proceso porque por aquí había un riesgo, había una debilidad y por ahí, boom, me dieron mi, mi golpe y me tengo que sogar ese dolor del crecimiento. ¿Me entiendes? Mira, te consultan aquí que si recomiendas algún libro en particular sobre todo este tema. hay varias personas que han escrito. ¿Qué libro recomiendas? ¿Qué libro? Fíjate, a mí me encanta uno de los, él tiene libros, pero hoy en día es más fácil en el carro y en las colas oír el podcast de Mario Alonso Puig. es un, es un, es un, es un, Mario Alonso Puig. Ajá, él es un, ellos es lo que, muchos deben verlo porque es muy famoso, él fue un neurocirujano y ahora es un gran conferencista y habla de muchas cosas que tienen que ver con la mente y, y el poder que ella tiene el cerebro, cómo funciona y qué efecto tiene en nuestro cuerpo y nuestras emociones. Eso es un tremendo podcast que de verdad cada vez que pueda, mira, si es buenísimo, me encanta, ah, hoy todos los lunes, gracias, gracias. No, aquí te preguntan Mario Alonso Puig, sí. Puig, así mismo él, así mismo él. Y, y ahí está, mira, ahí lo están poniendo, excelente, mira, todo, es que es de verdad una persona extraordinaria y yo decía en, en mi, en mi, en mi historia ayer que el objetivo de estas conversaciones que yo tengo contigo que además disfruto enormemente es que como salen los lunes le ayude a todos los que se conectan a meterle un poquito de combustible y de herramientas que, que estos son como pequeñísimos tips que si ellos se interesan se van a nutrir porque déjame decirte, en las escuelas o en las universidades no te dan la cátedra de las emociones, de cómo gestionarlas, del impacto que tu diálogo interno tiene en tu vida y contigo mismo y en el éxito que tú puedas tener. Cada vez que yo me siento con un cliente y y sobre todo cuando trabajamos con personas y y tú oyes lo que dicen en materia de de lo que piensan y de lo que es gestionar también a equipos de trabajo o a personas que son emociones en dos patitas. O sea, todos nosotros somos más emociones que el intelecto, o sea, la razón es pequeña versus una emoción y cuando nosotros entendemos eso para nosotros mismos y para que con quienes compartimos nuestra gestión va a ser más eficiente definitivamente y no engancharlos. Mira, lo que no sirvió se va porque eso va a permitir que algo maravilloso llegue, pero si nos quedamos acumulando, tú sabes todo lo negativo, no hay espacio para lo positivo y lo bueno que todos tenemos y merecemos. Bueno, Rita, gracias, como siempre, muchos buenos comentarios, agradables comentarios que hacen por aquí acerca de estas conversaciones que tenemos con Rita todos los lunes. Gracias por ayudarnos justamente a levantarnos y a seguir adelante, que es un poco también el objetivo de Rita como lo que es una coach motivacional, un coach, bueno, empresarial básicamente, pero también nos ayuda un poco a lo que es nuestro día a día. Claro, es que lo que he aprendido en esta función de coach empresarial es que si el mindset de mis empresarios o de mis profesionales no está bien, no van a lograr. Este es el marco de lo que quieras proponerte en la vida, definitivamente. Así es, así es. Gracias, mi querida Rita. Rita Herrera de Ramírez, con quien hablamos todos los lunes aquí en Al Día Conseguro. Gracias, Sergio. Gracias.